Jajaja 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 Y me dijiste Que cuida con esta gente Que hay mucho bala perdida, mala vida Yo, yo Y me contaste Que por mucho que yo quiera No comprar La Habana y Sol ni Marcia Te van a poner un hotel Donde antes había una playa Si te callas cuando hablan por ti Será mejor que te calles Donde había tizones, barrancos y puestas de sol Solo quedan miserias canarias cerradas en cemento No te creas el cuento De que mucho mejor Porque hay mucho ladrón por ahí suelto Gobernar sin talentos ¡Eh! Y ese dinero no lo vamos a ver Esos alitres que te quitan Y ese dinero no lo vamos a ver Esos sueldos que te quitan ¡Cante conmigo! ¡Ay! 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 Las penas se van bailando ¡Ay! 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 ¡Qué calor que me está dando! ¡Ay! 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 ¡Qué calor que me está dando! ¡Ay! 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 Tú no puedes comprar el viento! ¡Ay! 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 Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol ¡Suscríbete al canal!